Señora, la felicito, señora presidenta, por esa iniciativa de que el juego México-Honduras se haya visto en televisión abierta. Realmente era algo tan necesario en vista de que no todo el mundo iba a tener acceso para poder verlo. Bueno, es que es un derecho de enferma. O sea, hay cosas que no se le puede negar al pueblo. En primer lugar, nuestra constitución habla de non-monopolios. Y especialmente cuando nuestra selección está jugando, hay que abrirle la puerta para que el pueblo hondureño pueda verlo. Aquel que no pudo viajar a México, aquel que no tiene la oportunidad de poder pagar para verlo en un canal, la oportunidad de que podamos gozarnos de lo que tenemos, de lo que somos, de cómo nuestros jugadores representan los colores patrios. Entonces, esa alegría y esa felicidad la debemos de compartir todos. Lastimosamente, nos robaron. Nos robaron. Sí, porque no lo esperábamos, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para el contra de acá? Pero les voy a decir algo. Creo que ese juego no era para personas con problemas cardíacos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Nos tenían en un suspenso, pero me sentí orgullosa. Así es. Me sentí orgullosa como presidenta, pero me sentí más orgullosa como hondureña. Que cada día vamos mejorando la calidad de nuestros jugadores. Y eso para nosotros fue fundamental e importante poderlo vivir, disfrutar. En los últimos momentos, cuando ya se tenía que decidir a través de pena. Y nos robaron. Yo siempre pensé y dije, en mi corazón, ganamos. Eso. Que hayan intereses por otros lados, eso no lo puedo yo medir y juzgar. Pero nuestros jugadores entregaron la garra, entregaron el color de nuestra bandera, nuestra soberanía, nuestra independencia y el orgullo que nos sentimos de sabernos representados a través de ellos. Presidenta, que me salen. Que me salen. Gracias.